De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estamos con esos falsos profetas? Hemos sido capaces de discernir De no seguir ese profeta que me dice No, hoy día sí, mira aquí vamos a esta paz Este es el amor libre, esto es lo que está Y no eso antiguo, eso ya pasó Y yo tuve una iluminada El Señor me llamó, el Señor me dijo Así que ojo con esos falsos profetas Que como nos decía Pedro Ante hubo En el tiempo de él También Y en el de nosotros también Y en dos años más, cinco mil años más Van a aparecer siempre esos falsos profetas Que se quieren apagar Aprovechar de tu inocencia De tu simpleza, de tu entrega al Señor Pero también porque te has alejado un poco de la oración Porque no estás muy firme con el Señor Entonces estás débil y te dejas manejar Por cualquier viento que venga ¿Ya? Y ese viento al principio va a ser suavecito Te va a llevar por eso que tú crees Uy, que si me dijo Y era así Pero ya después te va envolviendo, envolviendo Y cuando ya tú te des cuenta que eso no era Estás tan vueltas que te va a costar mucho salir Así que ojo Parar Inmediatamente La infección Porque si no tenemos claro, claro Cómo nos va a llevar Hacia adelante Y hoy día En segunda de Pedro 3 Algo que ojalá lo tengamos claro Hermanito Y dice Una cosa hermanos queridos No pueden engronar Que un día es para el Señor como mil años Y mil años como un día Palabras Palabras Aquí Volviendo a lo que veíamos el otro día Con nuestra paciencia Que nosotros queremos que hoy Sea inmediatamente lo que yo pedí Lo que yo quiero Porque es mi día Es el día mío Pero para el Señor son mil días Pueden pasar mucho más Eso que estoy pidiendo Eso que yo creo necesitar hoy El Señor ve que hoy no es necesario En su tiempo En su tiempo sí va a ser Entonces ese es el trabajo Que nosotros tenemos que tener Diariamente Señor, yo confío en ti Señor, ayúdame a creerte No solo a creer Tú crees en el Señor Sí, yo creo Pero realmente le crees Le crees sus promesas Que va a estar siempre contigo Le crees en esa promesa Que hay que seguir Y cumplir su mandamiento Y que Él nos va a levantar siempre O no O creemos lo que yo creo O lo que el mundo me dice que crea Entonces ahí está Ahí está en esa diferencia Que nos quiere decir Pedro Que los tiempos del Señor Hermanitos queridos No son los tuyos Ni son los míos Y tenemos que tener clarísimo Clarísimo Que el tiempo del Señor Es mucho mejor que el mío Y yo creo que si miramos para atrás No hemos dado cuenta De que tantas cosas Que yo me desilusioné Y me enojé con el Señor Porque no me lo dio en el momento O no me lo quitó en el momento Si miro para atrás ahora Gracias Señor Porque lo que tú no me diste O lo que tú no me quitaste En mi tiempo Fue mucho mejor en el tuyo Así que pidámosle Señor Ayúdame a confiar Más en tu palabra Alguien reza Señor Cumbaya Alguien reza Señor Cumbaya Alguien reza Señor Cumbaya Cumbaya Oh Dios Cumbaya Cumbaya Alguien reza Señor Cumbaya Cumbaya Alguien reza Señor Cumbaya ¡Cumbaya! ¡Alguien clama, Señor! ¡Cumbaya! ¡Oh, Dios! ¡Cumbaya! Ven, Espíritu de Dios, a llenar mi corazón, Espíritu de Dios, Espíritu. Ven, Espíritu de Dios, a llenar mi corazón, Ven, lléveme en tus brazos, Ven, lléveme en tus brazos, Ven, Espíritu de Dios, a llenar mi corazón, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven porque quiero llenarme de tu ser, quiero llenarme de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, porque necesito que mi espíritu se renueve, que mi espíritu se fortalezca en tu Espíritu Santo, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, a llenar mi corazón de todos esos vacíos de amor, esos vacíos de fe, esos vacíos de anhelos que no se cumplieron. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, porque necesito sentir la presencia de mi Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, 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 a llenarme de alegría, a llenarme de pasión por Cristo. Ven, Espíritu Santo, 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 ven, Espírit Cariño de papá, cariño de mamá, cariño de gente que no está Ven Espíritu, para que te conozca, para que sepa cómo es tu presencia Señor Ven Espíritu y llena los corazones también de todos aquellos que no te conocen Que no saben cuán maravilloso eres Señor Ven Espíritu Santo y dales a ellos también esa alegría que les hace falta en su vida Ven Espíritu Santo y tómalos tú Señor y tómanos con tu poder Señor Gracias por lo que estás haciendo Te alabo, te bendigo Señor porque tus promesas se están cumpliendo Gracias Señor Te alabo, te bendigo Señor Te alabo, te bendigo Señor